¡Gracias por ver el video! que se ve en un video otra cosa, mañana los espero en la Casa de la Cultura, ahí vamos a estar junto a los chicos de darle la vuelta primera juntada, charla acá en Colombia va a estar listo, va a estar bueno voy a estar con el cono, obviamente, así que también la gente de acá de Pasto, de Nariño los espero mañana gente querida, ¿cómo están? les quiero dejar acá un link de una nueva campera que acaba de lanzar la gente de Córdoba Motos la marca Spector el modelo es Raven tiene protecciones desmontables es de softshell, no es de cordura, es de softshell y tiene refuerzos de Kevlar muy muy buena campera, acá les dejo el link vayan a verlo y bueno, hay muchos otros productos también que pueden chusmear ahí en la tienda bueno, ya tenemos nuevo look acabo de pasar por la barbería ya estamos listos ya estamos lindos hermosos para la charla de esta tarde ahora le falta el cono ahora le tengo que limpiar un poquito el cono prepararnos yo ya estoy me sacó bastante igual el barbero esta vez me seguía, me seguía sacando le digo, pará loco que me van a dejar lampiño gente querida, ¿cómo andan? espero que muy bien bueno, tengo dos noticias para darles una linda y otra no tan linda la primera, la linda es que ayer hicimos la charla la juntada acá en Pasto salió todo muy lindo todo muy bien pasamos un buen momento con seguidores, con amigos y bueno gracias a todos los que asistieron a también a los chicos de de vuelta a casa que me dieron una mano enorme para hacer este evento y a la casa de la cultura también de Pasto esa es la buena noticia la mala noticia bastante triste que nos toca a todos los viajeros es que a los chicos de Hakuna Matata a Santi y a Caro le robaron en Neiva acá en Colombia al igual que yo hace unos días entraron a este país llevan muy poquitos días y les robaron toda su documentación les abrieron la camioneta y les robaron toda su documentación lamentablemente estas cosas pasan pero bueno ahora tenemos que poner nuestro granito de arena entre todos compartir sus historias es prestar atención a ver si sobre todo la gente de Neiva de Colombia a ver si podemos dar con esta persona que les robó y lo más importante de todo que ellos puedan recuperar los documentos las cositas que me regalaron entre otras que ya no están frutos secos alfajores turrones más alfajores ya acabo de entrar a Colombia y ya me están malcriando pero bueno muchas gracias y quería agradecer también a diferentes empresas que aportaron productos al final de la charla hicimos un juego en el que había que adivinar cosas del proyecto Alaska cosas personales mías o características de las motos con las que viajé y bueno el que acertaba el que adivinaba iba ganando diferentes premios esos premios los ganaron las empresas que les dejo acá acá abajo quería agradecerle me había olvidado de agradecerle quería agradecerle por aportar estos productos y bueno hacer que la gente que los asistentes se lleven lindos premios y bueno 누구leña yo que lo llevase a la misma o en la misma que que nos aquí G